Después de grabar las comidas típicas de otros países, tanto Colombia como México, Estados Unidos, vamos a empezar a grabar cosas de España y qué mejor plato. Hay muchísimos platos en España, de hecho yo creo que es de las mejores comidas que hay en el mundo. Y qué mejor plato que el cocido madrileño. Y qué mejor invitado que alguien que ha comido mucha comida española. Tenemos aquí a Zeta Lulú. Hombre, ¿qué tal? Bien hallado aquí en tu canal. Qué orgulloso de traerte a la comida de aquí, de mi barrio. No solamente estamos en Madrid, mi ciudad, sino mi barrio, Vallecas. Y el cocido más famoso, estamos hablando y yo, César, yo quiero grabar un plato español que es el cocido, el típico cocido madrileño. Tiene hasta su musiquita, ¿eh? No sé si es el mejor, pero es el más famoso. Dicen que es el más famoso por ser el mejor, pero bueno, esto es muy relativo. Quizá en comentarios te hinchen ahora a decirte, pues hay tal otro mejor o hay cual otro. Pero no os preocupéis porque vamos aquí, que es el mejor, y vamos a grabar también otro vídeo en el más barato. En tu canal vamos a grabar el más barato. Yo no sé cuánto cuesta el mejor, el más famoso, que es el que tenemos aquí detrás. La Cruz Blanca, la Cruz Blanca de Vallecas. Estamos en la Cruz Blanca de Vallecas. Y en su canal, lo tenéis en la descripción, vamos a comer el más barato. Y ya, para vosotros, si renta, ¿cuánto costará el más barato? Bueno, yo sí que lo sé. Lo que yo no sé es si seremos capaces de acabarnos lo que nos sirvan hoy aquí. Y si el de mañana, pues vendrá así cuatro cosillas, o sea, no sé, el más barato como será. Vamos a pedir la comida de aquí, que es el cocido más famoso del mundo. Para mí sí, del mundo, totalmente. Vamos a ver qué tal está. Vale, vamos a comer aquí en la terraza. Hay una terracita, podéis comer dentro también. Pero bueno, tema por no molestar a la gente, que ahí hay algunas mesillas. Hay gente en el segundo piso, mira, saludando. Bueno, aquí están las vecinas, me van a salir. Esta es la parte de la terraza, tapada, la verdad es súper bien. Y con los calefactores, que en Madrid hace un frío, que te cagas. Bueno, estamos aquí ya en la terracita. Vamos a ver la carta, aunque hemos... Si algo se enfría, lo podemos arrimar aquí. Porque vaya calor queda esto. Sabes, que se enfría un cocido es complicado, pero vamos a ver el segundo está ardiendo. Campeones de vinagre, chipirones a la plancha, una típica española que vamos a la plancha. También está muy ibérico, que es bastante amplia la carta. Oye, todo lo que tienen son platos súper castecillos, o sea, está muy bien. Aunque se llame la Cruz Blanca, que es como una, creo que una flanquicia o algo así, que hay en muchos sitios. En cada Cruz Blanca hay una cocina distinta. O sea, el cocido es solo en este de aquí de Vallecas. Bueno, pues vamos a pedir los que hemos venido, que es el cocido. Espera, en la barra te puedes tomar el cocido también en la barra, ojo. En la barra... Tóndame una cerveza y un cocido, oiga. En la barra hay gente comiendo, es 1€ menos en la barra. Tenemos el cocido madrileño, 24€ en la barra. Vamos a ver si podemos con el cocido, yo no sé la cantidad, cuánto va a ser, no tengo ni idea. Yo no lo he probado. Creo que sí, César, sí. Yo lo he probado, pero hace un montón y he comido tantos que no sé cómo va. Tenemos que meternos luego otro cocido en tu canal. Hay que hacer esto de, oye, si nos comemos todo lo que nos pongan en la mesa, cuántos likes o cómo les está. Hostia, no, 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 vamos a probarlo, vamos a ver qué tal está. Le tengo asustado. Valoramos precios y demás y seguro que va a estar bruto. Vale, nos han traído un entrante. Vamos a probar. Esto es lo que estoy viendo, o es un tomate con mayonesa por encima, tío. El pan es muy bueno, ¿eh? ¿Tú qué entiendes de panes? Muy bueno y además se ve pasta, que está formado a mano, ¿eh? O sea, este es un pan que vale pasta. Eso ya te lo digo. Pan casero, casero. Este pan vale pasta. Guindillas y eso es como cebollita, ¿no? Sí, esto siempre se toma con el cocido madrileño. Es parte de la liturgia del cocido. La croqueta, bueno, no tanto. Es como un aperitivo que te ponen aquí. A ver la textura, la cremosidad. Bueno, súper cremosita. Croqueta de cocido. Bueno. Es que es mal. No, es que es mal. Yo creo que el alioli este es para enfriarla un poquito. No está mal, no está mal. Uy, la amiga, qué buena pinta tiene, tío. Por moderación, ¿eh? No me vas a dejar los garbanzos que te dejo sin postre. Está rico, sí. El pan está muy bueno. Hombre. Aquí tenemos un poco de garbanzo para probar con la sopa. A mí me gustan las cofideos. Está separado, ¿te gusta? Sí, sí. Me gusta mucho fideo y el caldo en un vaso. Pero bueno, aquí cómo lo sirvan. Ocho, sí, sí. De anoche más aquí que se me deborda. Yo similar, sí. El cocido que viene. Viene ahora el repollo con el garbanzo, la patata, la zanahoria, chorizo, morcilla, gallina, morcillo. Morcillo. Morcillo de vacas. Vuestro cocido, que es el más famoso que existe. Hasta que alguien supere nuestra nota. Ah, es que tiene hasta la ruta del cocido. Es que te lo digo, que este cocido es muy top. ¿Qué nota es? 9,6. 9,6. ¿Y los que están por detrás, qué nota tienen? Exactamente. 9, 8,7, 8,5. Sí. Escucha, esto ya huele. Pero, ¿tú has visto cómo huele este? Sí, no huele. Yo lo estaba echando. Huele como de mi madre. Está del pueblo, tío. Está rabiado porque sin probarlo, ya le digo que está bueno. Estos no nos han dicho nada, pero deben de haber visto algo de los canales o algo porque nos han llenado los platos. Vale, vamos a probar los videos. Este se ha pasado, este se ha pasado, eh. Está muy bueno este. Pues, que notas que lo han hecho ahí con... Muy enterito. Vamos a añadir un poquito. Ah, esto, esto es para tomarlo con la sopa, eh. Yo esto nunca lo he hecho, tío. O sea, nunca he comido... Pues, es que yo tampoco en casa, nunca. Dejadme en los comentarios si vosotros conocéis que el cocido, la sopa, se toma con... El madrileño. El madrileño. Pues nada. Está muy caliente, eh. O sea, que tiene mucho sabor. Claro, es que yo he tomado muchísimos cocidos y está muy bueno. Sabor tiene, tiene bastante sabor. Yo no he probado tantos como... Me daría un 7,5 de sabor, eh. Los cocidos que he probado han sido más de casa, ¿no? Los ha hecho mi madre. Los que hacen en casa yo creo que siempre es el mejor. O sea, yo no había tomado nunca un cocido madrileño fuera de mi casa hasta que se me cruzó YouTube en el camino. Pues igual, yo nunca he comido un cocido en un restaurante, creo. O sea, creo que es de los... A ver, en Madrid sí he comido en alguno por el centro, algún menú o algo así. Están brutales. Bueno, de momento... A ver, está bueno. Está muy bueno. Ya con la sopa vamos a llenar el depósito un 30-40%. Vamos a ver lo siguiente, eh. Entonces esto que se come, la guindilla... Esto es picantillo también, pero bueno, tú estás hecho a... Mira. Tiene que pica un poquillo. Tienes frío, tío. Métete un cocido que se te va a quitar. La guindilla ni te has enterado, ¿no? Yo es que ya, yo creo que me he inmunizado, tío. Tiene un toque a picante. Claro, has estado en México varias veces, pues ya esto para ti no es nada, ¿no? Con la cebolleta lo mismo. Esto la no voy a estar tarde, olvídate. Yo creo que el final del vídeo tendría que ser hoy por la noche que damos o nos llamamos por videoconferencia. En la cámara, ¿no? Si la siesta ha durado más de una hora que el cocido es bueno. Esto sería más o menos el precio equivalente a un par de menús del día, ¿no? Me imagino que el menú aquí valdrá unos 12 euros. Esto será 25 porque estamos en mesa. Te vale de comida y de cena. De hecho, yo no creo que cene hoy. Pero es 25 que cada uno. Pero es como si tú máximos, yo dos menús y tú dos menús. El precio quiero decir que hoy. Coño, quería que grababa un plano gol de la sopa y nos la hemos cepillado. Creo que de todo lo que te ponen puedes repetir, sin límite, ¿eh? Ahora lo preguntamos. Ojo. En este tipo de sitio suele ser así. Buffet libre de cocido. Es decir, que he probado sopas mejores. Pero eso ya son gustos. Primer plato finalizado. Vamos a por el siguiente. De momento he probado, ¿no? De momento he probado, ¿eh? ¿La sopa se puede rellenar las veces que quieras? ¿O eso va aparte? ¿Sí, no? ¿Quieres un poquito más sin problema? No, de momento bien. Es para... ¿De lo siguiente también se puede repetir o si viene... De lo siguiente no sé. Esto se trata de un garbanzo exclusivo. Que cosecha exclusivamente para nosotros en este momento. Para Lula de Caballecas. No está en el mercado. Es un garbanzo castellano de Arevalo, de la zona de La Moraña. Y bueno, pues empieza por... Al ser exclusivo, eso es con un especial cariño a las tres aguas. Al sembrar, al florecer y al cocer. Tenemos una serie de proveedores comprometidos con la calidad. Saben lo que queremos. El chorizo, la morcilla, el morcillo. Son productos que vienen habitualmente de Asturias, del puerto de Litaregos. Hoy empezamos a hacer el cocido de mañana. Ponemos en una olla los huesos de caña. Ah, no lo había visto aquello. Espera, ¿y eso de dónde ha salido? Si yo no lo he visto ni llegar. Ponemos el morcillo, la gallina y el tocino. Aproximadamente lo tenemos como 30 a 35 minutos nomás. Son ollas muy grandes y luego el mismo calor que tiene la olla. Ya te llega la cocción a su punto. Aparte del agua de Madrid, que va muy bien. Para mí, imprescindible. Gas natural. ¿Cuántas veces habéis oído que el cocido de la abuela, no sé qué. 10 horas del puchero cociéndo. Hay algo falla. El fuego. ¿Por qué? Porque el carranco no permite corte de fuego. Por un lado tenemos las carnes todillas. Por otro lado, juez y el garbanzo. Con un poquito de chorizo, un poquito de morcilla y un poquito de enlazonadores. Y eso hasta que llegue a su punto. Ahora os vais a encontrar con que cada cosa sabe a lo que es. Bueno, pues vamos a degustar esta obra de arte. Porque esto va todo separado. Mira, todo lo que nos ha contado yo ni lo sabía cómo era así, ¿eh? Hombre, ahora que ves esto, yo no lo veo tan caro. O sea, te voy a decir que no lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. La elaboración. Que si los garbanzos son... Vamos. Muchos platos de estos de la guía Michelin llevan menos elaboraciones que esto. Cada producto viene de un sitio. Solo hay una cuchara de las grandes, así que nada, pues... Ah, aquí hay otra. Ah, pues venga. Oye, yo voy a empezar por la pelota esta, tío. Mira, así a mano. Vale, vamos a comerla como antiguamente. Yo me mantengo que la pelota es el termométodo del cocido. Si está buena, flipamos. Pues la verdad está buenísima, ¿eh? O sea, que se tiene pan rallado. Sí, sí, ajo, perfil. Para que se lo des a algún hermano y se llene y tú te comes luego el cocido. Lo del tomate también lo desconocía. Que es una salsa de tomate con el comino. Porque, fijaros... Se da un montón de horas para hacerlo, ¿eh? Increíble. Sí, eso sí sabe mucho a comino. No puedo decir que me importe un comino. Y luego esto, pues no sé, lo suyo es echarse aquí un popurri guapo y ya está, ¿no? Oh, fijaros, hemos llenado dos platos y esto... Pero queda para llenar dos más. Y esto sigue a rebosar. Mira el tuétano. El tuétano es un tontero de chupa, pero se deshace. Esto le metes un viaje. Hostia, que... Yo creo que mañana nos superamos este cocido, ¿eh? Hostia, es que se está muy elaborado. Tiene un... Es que estoy flipando. Ah, tú has cogido ahí un poquitillo. No, es que el jamón este está... Dejad en los comentarios cómo os gusta más. Claro, seguramente muchos, como nosotros, nos lo ha probado. Todo separado. Somos de probarlo todos juntos. Diez cocidos de estos o un menú de David Muñoz, ¿eh? Bueno, está muy durito, ¿eh? A mí me gusta el tocino más suntuoso. ¿Está duro? Sí. Bueno. Pues está brutal, tío. Hostia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esto sí que tiene sabor, tío. Esto está concentradísimo. Tú que controlas más de esto, solo esto de aquí, es un día de gimnasio, ¿no? Esto es correr todo el día. Yo voy todo chorizo, tío. O sea, esto es que... Pero ¿dónde está el valor, tío? Otro día corriendo, ¿no? Hostia. Toque picantito. Oh, qué bueno. Buenísimo, ¿eh? Mmm. El chorizo total, ¿eh? Está buenísimo. Tiene un toque ahumado. No está nada grasiente, ¿eh? Se nota que no han cocido si le ha ido la grasa por ahí, ¿eh? Es lo bueno hacerlo separado. Porque hacerlo todos juntos es lo que dicen. Tiene mucho sabor todo, porque está todo hecho junto. Y todo sabe a todo. Yo estoy de mezclar todo. De hecho, yo lo que hacía era machacar los garbantos. Ah, ¿sí, verdad? Yo voy de una también, ¿eh? También me gusta. La morcilla entena a muerte. Mira, tío, pero... Un atrevimiento ahí. Vamos a juntar nuestras morcillas, tío. Esto siempre es algo divertido. Vamos a ver qué tal está la morcilla. El chorizo está espectacular. Está buenísima, ¿eh? Mira que te iba a decir. Igual no nos gusta, ¿eh? Y nos conocemos la entera. Tía, muy buena, ¿eh? Nos tomas el chorizo. Está muy equilibrado. No es un sabor ultrapotente esta morcilla que te deja... Nos van a decir de todo. Normalmente es morcilla con un poco de garbanzos. A mí es que me gusta así, ¿eh? A lo bestia, vamos. Esto en un restaurante de la Estrella Michelin te empezarían a contar que el garbanzo lo regaron. Con agua a los días impares. Te lo he dicho, eso son tres aguas, tal, tal, tal. A que ya lo habían dicho, bueno. Esto es mejor con el agua de los días nublados porque luego te sabe mejor el... Ojo que se va llenando. Aquí no vengáis en reserva, ¿eh? Esto es morcillo, tío. Esto es el gemelo de la vaquita. Una carne que requiere una cocción muy larga. No vamos a fundir con la morcilla. No tiene nada que ver. No, es una de la hermana y de otras en la hermana. Está muy bien cocido, ¿eh? Es una cocción muy larga. Se nota que cada ingrediente está en su punto justo, ¿eh? Sin exagerar. El tocino sí que está duro, pero luego una vez que te... No me puedo creer. ¿Sabes lo que yo pensaba? Igual que este no se acaba el tocino ni de broma porque está cuadrado. La línea. Es que se lo está terminando el tío, ¿eh? El tocino es lo mejor. Es lo mejor. No me lo puedo creer. Es lo que más sabor tiene. Pero, tío, y yo aquí tratando de medirme. Pues esto, te lo juro, tú estás ahora muy jijijajá. Yo a las seis te voy a estar llamando por teléfono, ¿eh? A ver si estás despierto. Todo junto. Que sepa todo. Me da igual. Me encanta el cocido. La gallina porque saben que la gente se lo deja. Yo es que creo que nunca he probado la gallina. Que por eso es una gallina vieja. Me resulta raro comer gallina. A que está más sequillo. Y eso te has pillado como el contramuslo, pero es como más difícil. Es fundamental en un cocido. Da mucho sabor, pero no es lo mejor. Claro, básicamente lo ponen por lo que ha dicho, de que le da sabor al cocido y es fácil de hacer. Lleva una elaboración increíble. Ya me cae, tío. En los garbanzos, o sea, no noto tampoco un sabor que diga, hostia, esto lleva elaboración. ¿No has notado las tres aguas, tío? No. El agua del grifo, el agua del... Yo, que si voy a otro sitio y me ponen otro garbanzo, no sé si son de su cosecha o todo este tipo de cosas. El tocino sí que tiene un sabor... Increíble, ¿eh? Increíble. Intensísimo. Escúchame, yo no pensé que te comieras todo el tocino, ¿eh? Mira, el tocino como... Con repollo, para sentirte bien. Con repollo. Y aparte de cocido, ¿qué plato típico tenéis aquí? Platos de Madrid tenemos. Cocido madrileño. Cayo es la madrileña. Posiblemente los mejores calamar de Madrid. ¿No es calamar, calamar? O espota de este... ¿Tambar salvaje? ¿También es algo para llevar? No, no. Pero vamos, mira. Claro que lo que sobra te lo ofrecen para llevar, ¿eh? Bueno, está bien, sí. Bueno, polo para llevar. Bueno, pues cocido piniquitado. Nos hemos dejado un poco que nos van a poder para llevar. ¿Qué te ha parecido el cocido, crees? Increíble. Yo le daría el nueve, ese y pico que le han dado. Vale la pena. ¿Qué precio? A mí me parece... Luego aquí la gente dice de todo, pero me parece al alcance de todo el mundo. O sea, de una persona que quiera salir a comer y probar algo top. Es decir, que a mí también me gusta... Ah, al vacío, flipas. Hola, chaval, mire, calentito. Espera, espera, espera. Estoy diseñando. Y es que te ponen otra vez un poquito de todo. Es que solo esto ya... Es que solo esto ya... Escucha, esto no te lo ordenas tú, ¿eh? O sea, es que esto sería un menú. Claro, es que decimos, estás hablando como dos menús porque son como dos menús. Y fíjate, nos han puesto aquí para estar al vacío. Pero han insistido, que estábamos... No, no, no hace falta. Y ha dicho, sí, sí, llévatelo, llévatelo. Se nota que es casera, no está muy perfecta. O sea, no se ve cremosa. Pues un poco de perfume, ¿eh? Con la mermelada por encima, que Pablo pondría grito en el cielo. Pablo le estaría dando un ataque, ¿no? El costre a lo mejor está bueno, pero el aspecto no acompaña. Claro, al tener la mermelada encima, pillas todo el sabor ese. No está mala, pero me recuerda. Igual me equivoco. A estas de royal que te la haces tú en casa, así de sin horno, ¿eh? Está malita. Uy, esta está más contundente, ¿eh? Tarta de almendra. Es un rollo parecido a la tarta de Santiago. Sí. Pues esta me gusta mucho más, ¿eh? Pero muchísimo más. Está durita. No es de somesaliente, pero... La verdad es que es súper recomendable. Te dije, vamos a comernos un cocido. No nos quedaba para nada. Que todo surgió... Ah, de esto se me olvidaba. Porque nos había visto tu padre, me había visto en un vídeo comiendo cocido. Mi padre me mandó por WhatsApp un vídeo de cocido. Grábate un vídeo de cocido, coño. Saludos, padre de Juanjo. Y me mando un vídeo de seta. Pasalo por su canal porque ha grabado en el de Dari. Ha grabado, tiene mil sitios por España. Y nos vamos a ir juntos a comer el más barato. Es decir, que nos ha invitado. Han tenido detalle. Nosotros somos sinceros, contamos lo que hay. Hemos venido aquí. No sabían que íbamos a grabar vídeo ni nada, porque he hecho yo la reserva. Que nunca viso y nos ha costado un poco convencerle. Decir, oye, es que necesitamos estar los dos en este lado. Porque como está lleno, todas las mesas eran uno y uno, uno y uno. Claro, no podíamos poner la cámara. Entonces, sí que agradecidos y recomendadísimo el sitio. Ya son no solo el trato, sino que la comida está espectacular. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Que se suscriban para que nos veamos en el próximo vídeo. Ay, que le den a like. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.